ok sigamos adelante del formulario que estamos renderizando voy a quitar este campo el que tiene que ver con la contraseña y desde forms a ver desde aquí también quitamos contraseña no nos interesa actualizar ese dato dentro de ese formulario, para ello crearemos uno digamos de forma independiente escribamos aquí remoción del campo password listo a continuación a continuación como puedo traer como puedo mostrar en el formulario en lugar de que aparezca id del rol que aparezca aquí administrador una forma fácil sería haciendo una comparación si uno es igual a si el id del rol es igual a uno significa que es administrador pero que pasa si ese id cambia no nos sirve si llegara a cambiar por algún motivo él debería ser propietario debería estar marcada esta casilla empecemos con traer el dato del usuario quiero mirar todo lo que tiene cuando lleguemos a esta página por routes imprimamos esto print dirt current user veamos todas las propiedades que trae current user a ver si hay manera de digamos de adjuntar ahí el si hay forma de 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 obtener el nombre del rol entonces refrescamos esto control r listo esta es la información que trae teléfono is anónimos password aquí viene roll roll o sea que si le dijéramos aquí punto roll refresquemos la página control r enroll básicamente tenemos el nombre desde ahí podemos obtener el nombre entonces desde el formulario este no es requerido no tendrá validadores y se llamará únicamente roll ok solamente roll y es un campo string field de rutas voy a quitar esto y aquí le voy a decir le voy a decir campo bueno y esto se va a llamar es roll únicamente en el formulario como tal no no tiene que coincidir con el nombre del campo en la variable current user campo roll en lugar de roll id y dentro de perfil punto html aquí utilizamos roll roll que puede ser claro que ese id no va a ser necesario aquí sería roll punto nombre vayamos a la página control r y nos dice que es administrador este campo no debe cambiar entonces hay manera entonces hay manera de decirle read only true por ejemplo read only true sí el documento tampoco lo podemos cambiar por lo tanto en el en forms él no es obligatorio solamente cerramos aquí así quedaría listo documento y le indicamos read only true read only true control r podemos cambiar nombres apellidos teléfono correo electrónico este correo electrónico yo creo que no porque ese a ver antes voy a decir el campo el campo documento es de solo lectura es de solo lectura y para el campo correo vamos a hacer algo parecido email 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 y read only igual a true solamente podemos cambiar tres datos nombres apellidos y teléfono estos campos son solamente de lectura por otra parte por otra parte a ver necesitamos mostrar mejor este este campo se ve horrible tenemos que mejorar la apariencia de ese checkbox no es muy legible aunque podríamos mostrar utilizar utilizando este enfoque y que se muestre si si es propietario o no en lugar de utilizar un un checkbox esa podría ser ser una alternativa viable ok entonces que podríamos hacer en ese caso en primer lugar en primer lugar buscar con bootstrap cómo mejorar la apariencia de un formulario entonces a ver por aquí debe estar la página de bootstrap no checkbox existen estos checkbox que se ven bonitos a ver checkbox está genial esto que incluye alguna librería de terceros no sencillamente el bootstrap el jQuery el css y el javascript de bootstrap en css como se utiliza en el html podemos utilizar algo como esto a ver a ver estos son los de tipo los primeros que hay son de tipo checkbox porque no cambia ahora bueno aunque no importa que no cambie checkbox tendríamos que utilizar un btmgroup puede ser o sencillamente taninputradio no de tipo checkbox así o sencillamente tomando esto voy a tomar este bloque así completo nos vamos al código html peguemoslo aquí mientras tanto rendericemos la página así este clip icon de donde viene este clip icon hay un css personalizado voy a tomar estas estas clases estas propiedades de css y las voy a escribir puede ser por aquí en un bloque style ahí pegamos refresquemos la página a ver si tiene efecto no entonces a ver este es el input escribamos aquí un formgroup un div con la clase formgroup y escribamos es propietario a ver como se muestra puede ser de esta manera quitemos el último a ver como sería esta parte listo aquí tiene que renderizar el formulario como tal este es el checkbox este es el label del campo es propietario del formulario y aquí se se renderiza entonces sería esto lo pegamos aquí quitamos este quitamos este bloque control r ahora qué pasó ahora que no está renderizando queda por fuera del del botón porque será por la clase quitemos esta clase dejemos solamente esto ahora sí queda mejor así listo tan 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 voy a hacer un commit botón de el propietario botón checkbox de propietario yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo